El macrismo encara esta campaña para las elecciones legislativas en todo el país, hablando de democracia, de república. Pero mirá lo que sucede en Córdoba. Vamos a ver la boleta, a ver de quién estamos hablando. Esta es la boleta de Juntos del Macrismo en Córdoba. Ahí estamos viéndola en cabeza Luis Juez y su compañera es Carmen Álvarez Rivero. Fuimos a buscar quién es Carmen Álvarez Rivero. Lo primero que encontramos fue que despidió elogiosamente a una de las patas más importantes que tuvo la dictadura y el terrorismo de Estado en Córdoba. Y así fue elogioso y así lo despidió en 2018. Álvarez Rivero es precandidata a senadora, quiere integrar la Cámara Alta representando a los cordobeses. ¿Por qué despidió así ella y toda su familia a este jerarca de la dictadura? Por esto. Quiero contarles que soy mujer de familia y también mujer de familia empresaria. Soy de familia de empresarios, dice Carmen Álvarez Rivero. ¿De qué está hablando? Acá está su familia. Este es su padre, Horacio Álvarez Rivero, que fue presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Un invento de Domingo Cavallo. Esto fue en el menemismo. Pero antes de eso, Álvarez Rivero Padres fue funcionario de la dictadura. Primero como integrante de la plana mayor del Banco de Córdoba y luego, atención, como ministro de Hacienda del general de brigada, Carlos Bernardo Chasen. ¿Quién fue Chasen? Este que ves acá. Ahí estamos viendo. Fue gobernador de facto de Córdoba, donde se llevó como pata principal el terrorismo de Estado durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. Él fue gobernador de Córdoba entre 1976 y 1979. Qué peligroso es ver de dónde saca a sus candidatos el macrismo. Soldados argentinos, soldados de mi patria, que llevas en la sangre la herencia de tu raza, por vosotros pedimos.